Jesús Oropesa Nájera, presidente electo, asiste como invitado a la entrega de constancias de diputados y regidores. Las pasadas elecciones del 2018 dieron un cambio rotundo para todo el país, pues de manera increíble los resultados favorecieron a la mayoría de los integrantes del partido de Morena. Jesús Oropesa Nájera asistió el pasado sábado como invitado a la entrega de la constancia a diputados y regidores de representación proporcional de la coalición Juntos Haremos Historia. En dicho evento sostuvo una plática con el gobernador, electo Rutilio Escandón, Juan Pablo Montes de Oca, Ismael Brito Mazariegos, José Antonio Aguilar Castillejos, y en donde coincidieron para que arranquen algunos trabajos que se van a llevar a cabo en pro del desarrollo de Ocozingo. Ante esto Jesús Oropesa Nájera señaló, no cabe duda que iniciaremos nuestra próxima administración con el pie derecho. Vamos a buscar el bienestar de los Ocozinguenses, remarcó, y quien estará al frente del municipio más grande del estado de Chiapas, Jesús Oropesa Nájera.